hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en este me gustaría hablar sobre la guerra de ucrania y por qué no hay que ceder ante todas las amenazas de vladimir putin putin lleva amenazando a occidente al mundo civilizado desde que empezó esta invasión esta criminal invasión cuántas veces nos ha amenazado con armas nucleares un montón de veces y no se ha atrevido a utilizarlas porque no se ha atrevido a utilizarlas porque sabe que tecnológica tecnológicamente rusia está totalmente atrasada con respecto a occidente si rusia utiliza un arma nuclear putin sabe que será destruido no eso es algo que no puede no tiene ese recurso aunque lo tenga no lo puede usar porque sabe que sería su fin hay mucha gente bueno mucha hay algunos que dicen que ucrania debe rendirse de que debe la paz es lo primero no y que debe debe rendirse y negociar con rusia es ucrania negocia con rusia desde una posición de debilidad como sería la de rendirse sería el fin de ucrania y el fin de sus ciudadanos hemos visto como rusia ha estado atacando a las a los civiles ucranianos sin ningún tipo de vergüenza ha estado atacándoles a objetivos totalmente civiles es un auténtico genocidio si ucrania se rinde sería su fin pero luego sería el fin de la unión europea si ucrania cae cae europa hay mucha gente que dice que esta no es nuestra guerra que no tenemos que meternos en esto ya pero tenemos unos ideales que mantener y eso es lo que nos diferencia del resto del mundo si renunciamos a esos ideales si dejamos que maten a los civiles ucranianos sería el fin de europa europa sin sus sin sus ideales no es nada y esto ya lo vimos en afganistán si ahora dejamos a ucrania sin ayuda pasará lo mismo que en afganistán o peor acordaos como occidente huyó literalmente huyó de afganistán en todos esos aviones militares despegando de afganistán pues para atraer a los soldados que todavía estaban allí y a los colaboradores veíamos como la gente estaba desesperada incluso se agarraban a los a los trenes de aterrizaje para salir de allí como fuera y algunos decíamos que locura no pero es que ahora estamos viendo las consecuencias de habernos ido de afganistán ahora en afganistán no sólo es una dictadura súper cruel sino que además las mujeres allí ya no tienen ninguna libertad son esclavas literalmente no pueden estudiar no no pueden trabajar no pueden salir a la calle solas tiene que haber siempre un hombre custodiándolas se ha convertido en un infierno ese país les hemos abandonado vamos a hacer eso mismo con ucrania abandonado afganistán fue uno de los mayores errores que ha habido en toda la historia de occidente de hecho abandonar a ucrania abandonar a afganistán fue algo de lo que ha llevado a al inicio de esta inversión no los rusos han visto la debilidad de occidente cuando huimos y repito huimos de afganistán y dijo pues esta es esta es la mía no vamos a conquistar ucrania porque el occidente no va a tener narices a intervenir en esta en esta invasión fue nuestra debilidad al huir de afganistán lo que dio el coraje a rusia para invadir ucrania hemos visto repito esto es dar vueltas a lo mismo pero hemos visto las consecuencias de huir de afganistán las consecuencias de abandonar a ucrania no van a ser menores van a ser iguales o mucho peores por eso digo que abandonar a ucrania renunciar a nuestros ideales como europeos sería el fin de europa tarde o temprano europa caería o bien por invasión directa o bien por desestabilidad desestabilizaciones internas que nos vendrían de los rusos sería el fin no tenemos más opción que apoyar a ucrania en todo lo posible para que pueda defender su territorio y a sus ciudadanos no podemos abandonar a los ciudadanos cuando alguien dice que ucrania debe rendirse y negociar con ucrania con rusia que esta guerra ha durado mucho hay que hay que buscar la paz sea como sea que piense en hacer eso sería condenar a la población civil ucraniana que la gente que dice eso de que hay que negociar que que ucrania debe rendirse que esta no es nuestra guerra que piense que tenga un poco de empatía y piense un poco por la población civil y piense en afganistán que piense en lo que en lo que ha pasado en afganistán por haber salido de allí que pasará en ucrania si si dejamos que caiga en manos de rusia que la gente reflexione un saludo y nos vemos en el próximo vídeo